Más, porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu amor Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación Te digo enamorada de ti, mi vida sin tu amor no es igual, sin ti nada soy Tú no eres la razón de vivir, no eres el camino a seguir, tú eres mi amor Porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu amor Fuiste tú el que morre